Los alcaldes y alcaldesas del país nos cuentan el trabajo que han venido realizando en materia de bienestar y desarrollo. Logramos hacer unas remodelaciones en la infraestructura de nuestro centro de salud, comprar laboratorio clínico para que preste el servicio 24 horas, logramos comprar equipos de ayudas diagnósticas y en este momento en un convenio con la gobernación se están comprando alrededor de 120 millones más para apoyo a la prestación del servicio de salud. En mi gobierno logré dejar ya construidas 112 casas para 112 familias de escasos recursos, todas haciendo un aporte de 800 mil pesos nomás como ahorro programado, de manera que son personas que quedan con su casa, que quedan sin ninguna deuda y que han recibido el apoyo definitivo. A través del SENA hemos logrado conseguir tecnólogos, a través de universidades como el Tolima o la Universidad UNAT, también hemos logrado tener profesionales o por lo menos personas que se comienzan a capacitar en las carreras profesionales dentro del municipio. Se construyeron cuatro aulas con batería sanitaria para atender a la población estudiantil, al igual en el corregimiento de Buchado, nos queda faltando, pero también se hicieron inversiones significativas en materia de infraestructura educativa, al igual que en el corregimiento de San Antonio de Padua, se construyeron cinco aulas con batería sanitaria. Tenemos también la posibilidad hoy de estar construyendo en la primera fase lo que va a ser el hospital nuevo para nuestro municipio, un aporte de la gobernación del Huila con recursos también del municipio, en donde esperamos poderle entregar a la comunidad para más o menos el mes de noviembre, un área de urgencias y hospitalización completamente nueva y dotada para un mejor servicio.